En Queyabeco, protegemos el medio ambiente con responsabilidad y transparencia. En lo que va del 2015, Queyabeco ha recibido 60 visitas de monitoreo y supervisión ambiental. En todas ellas se ha corroborado que el proyecto utiliza adecuadamente los recursos, garantizando la protección del medio ambiente en beneficio de Moquegua. La Autoridad Local del Agua, OEFA, el Comité de Monitoreo Ambiental Participativo, Ministerio Público, Proyecto Especial Pasto Grande y el Comité de Monitoreo de los Acuerdos de la Mesa de Diálogo. Son solo algunas de las instituciones que han realizado visitas e inspecciones en Queyabeco este año. Queyabeco, gestión ambiental responsable y transparente. Angloamerican, personas que marcan la diferencia en minería.